Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están listas? ¿Preparadas? Ok, recordarles que siempre pongan su nombrecito en el chat. Es un chat, chat, ya he dicho chat, no sé de dónde. Ok, recordemos, coloquen nuestro nombrecito, gracias a los que nos conectan. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Buenita! ¿Qué tal? Ya está por aquí Dani. Dani. María Gabriela. Presente. Ok, ya le vamos a poner su chequecito de presente, Dani. Ok, voy a empezar a pasar lista con alguno. ¿Wendy? ¿Wendyta? Presente. Hola, Wendita. La veo triste, Wendita. ¿Todo night? Nada más, Santi. Algo más de salud. Ay, mi niña. Bueno, ya primero Dios te va a recuperar. ¿Danielita? ¿Dani? Hola, presidente. Yo dije, se me durmió, Daniela, dije. ¿María Gabriela? María Gabriela. María Gabriela. No, ¿está María Gabriela? Sí, padre bendito. Karen Iber. Vaya, vaya, vaya María Gabriela. Yo dije, se me perdió, dije. Ay, yo la perdí, mire. Aquí está María Gabriela. Karen Iber. Presente. Una, hoy yo la perdí otra vez con el chico. Ok. Ok. María Margarita. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches aquí presente. Ok. Susi, ¿cómo está? No la escucho, Susana. No la escuchamos. Bueno, lo que ahí nos dice presente. Vale. Venecita, ¿cómo está? Bien, licenciada. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí, esperando iniciar ya la clase. Dios mío, Vanessa. La acabo de perder. ¿A usted? Sí. Vanessa. Aquí está. Ya es mi Vanessa. Buenas noches, licenciada. Hola, Susana. No se preocupe. Ahorita le pongo tu presente. Gabriel Alexandra. Buenas noches. Gabriel, ¿cómo está? Buenas noches, lic. Bien, gracias. Presente. Muy bien. Claudita, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Presente. Ok. Gracias. También Alexander. Dayana. ¿Nuestra plaza ya llamo? No. Veamos. María Gabriela. Gabriela Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Muy bien. Fabiolita. ¿Dónde estás, Fabi? Presente. Presente. Ok. Malita la garganta, Fabi. Sí, lic. Viera que llevo como tres semanas. No se me quiere quitar. Alergias, alergias. Carmencita, buenas noches. Buenas noches. Presente. Bienvenida. Bienvenida. Yomarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Yomara? ¿Yomara? Presente. Ok. Gracias. Abigail. Presente. Presente. Carlita, Abigail. Ok. Presente. Muy bien. Gracias. Luisa, Alison. Buenas noches, Vic. Presente. Ok. Gracias. Tengo 17. 2, 4, 6. Aquí me he mencionado. Ah, Eduardo me he mencionado. Eduardo Alvarado. Presente. Muy bien. Ok. Por aquí viene Melvin. Buenas noches, Melvin. 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 Bien. ¿A quién no he mencionado en la lista? Levanto la manita. Ok. Bien. Ah, vamos a iniciar esta jornada recordando el aprendizaje del día de ayer. A ver, ¿quién se recuerda de qué estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos haciendo el día de ayer? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Hola, hola. No voy a dar la lista. Los componentes de la estrategia del Catumaker. ¿Qué? Del componente de la estrategia del Catumaker. ¿Y qué es lo que vimos en ese componente? ¿Qué es lo que vimos? Ya notó Dani una pista. A ver, ¿qué recordamos? Distribución. Oferta y demanda. Distribución, competencia y demanda. Ajá. ¿Qué más vimos? Público objetivo. Público objetivo. Y algún ajuste del producto al mercado. Los ajustes del producto al mercado. Mercado, Karen. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? También los beneficios de una estrategia de Catumaker. Los beneficios de la estrategia de Catumaker. ¿Qué más vimos aparte de todo eso? ¿Qué más vimos? ¿Qué más había dentro de eso? Los mercados objetivos y la segmentación. Los mercados objetivos y la segmentación. Guau. Vimos una diversidad de elementos que integran en el producto maker. Y por acá teníamos nuestro mega esquema. ¿Se recuerdan? Que nos quedó todo marcado. Nos quedó donde colocamos algunos ejemplos. Y decíamos que vamos a limpiar. Donde hacíamos énfasis en los componentes que había en el producto maker. Donde hablamos de objetivos, ajustes, distribución. Y la competencia y la demanda. Entonces eso era básicamente. Vimos las estrategias. Y dentro de los componentes hablamos de cómo se aplicaba cada uno de ellos. También hablamos de la segmentación de los mercados objetivos y qué importancia. Entonces eso era lo que estuvimos viendo el día de ayer. En la jornada número 10. Que es la jornada número 11. En la cual pues ustedes han tenido muchísimos elementos que integramos ya a nuestra. A nuestros elementos que estamos creando. ¿Para qué estamos creando todo esto? ¿O para qué estamos identificando todo esto? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Para qué estamos haciendo o planteando todo esto? ¿Para qué lo estamos planteando? ¿Alguien se recuerde? Para usar el GoToMarket. ¿Para usar el GoToMarket? Ajá. ¿Para qué más? ¿Cuál es el fin de... Para el marketing digital correctamente. ¿Para aplicar el marketing digital correctamente? ¿Para aplicar el marketing digital correctamente? Muy bien, gracias. Justo de eso habíamos estado conversando, pero también este día vamos a hablar de un tema bien importante. En el cual quisiera saber si ustedes en algún momento han escuchado hablar de las estrategias de Inbound Markets. Ya hemos escuchado hablar de Inbound Markets. Ya habíamos escuchado el Inbound Markets. ¿Hola? ¿Nadie? ¿Hola? Me quedé solita. Hola, hola. Es la verdad, yo primera vez que oigo esa. Nunca la había escuchado, Susana. No soy Susana, soy Wendy. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que me salió un momentito y no estaba viendo. La disculpa del caso. Es que la escuché parecida a la voz. Ok, lo siento, lo siento. Es que ahorita ando voz de rockera. Vaya. Ok. Del Inbound yo había escuchado que lleva ciertos como componentes, que es el crecimiento, deleitar, interactuar y atraer. Es como una manera de atraer o de especificar al cliente lo que queremos llevarle a dar a conocer. Una manera de especificar al cliente lo que le queremos dar a conocer. El Inbound Markets. ¿Qué más habíamos escuchado de Inbound Markets? ¿Lo habíamos visto en algún momento? ¿Lo habíamos planteado? El Inbound Markets. Inbound, Inbound. ¿Qué era Inbound Markets? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Recuerden que no hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Todos son solo respuestas. Susana, ¿usted había escuchado de Inbound Markets? La única vez que, bueno, creo que sí ya lo había oído, pero solo me acuerdo de una clase que usted medio explicó. ¿Se escucha? Sí, sí, la escuchamos. Medio me acuerdo de una clase que medio explicó, ahí como a la rapidita. Gozadas de línea. Son como los anuncios que aparecen, pero que no molestan al usuario. Ok. Bueno, ya nos dijo todo. No son como molestos. O no interfieren en lo que estamos haciendo. Ya nos hizo spoiler, Susana, pero me gusta. O sea, sí, justo en su momento, pues, hicimos énfasis, pero así, brochazo que hablamos, pues, vamos a tratar de postulizar un poquito. No ahora, ¿verdad? Sino que vamos a ir de secuencia. Vamos a hablar un poco de una estrategia de Inbound Marketing. Y, precisamente, las estrategias de Inbound Marketing es aquella estrategia que nos permite atraer clientes, no que los aleja. Y existe no solo el Inbound Marketing, sino que existe algo llamado también el Outbound Marketing. Por acá tenemos la palabra. Veamos el concepto del Inbound Marketing. Estos, pues, son dos elementos o dos componentes que en su momento surgieron. No, no están alejados uno de la otra, sino que son elementos o son conceptos que aparecieron desde ya hace varios años, desde ya por 2005, donde incluso, pues, ustedes saben que el tema del marketing no es algo que acaba de nacer, ¿verdad? Sino que es algo que ya viene de manera histórica, en el cual, pues, vemos algunos elementos. Pero una estrategia de Inbound Marketing, ya la podemos ampliar. Como les decía, estos dos conceptos nos quedaron allá por 2005. Y lo que hace la diferencia del Inbound Marketing y la diferencia que nos hace del marketing tradicional, que es el Outbound Marketing. Cuando hablábamos de Inbound Marketing y Outbound Marketing, nos hacemos énfasis en las estrategias de publicaciones o publicidad que vemos en las diferentes redes o en las diferentes plataformas, que algunas se pueden volver invasivas y otras simplemente se vuelven atractivas. ¿Cómo podremos, o cómo podríamos identificar, ya con estos pequeños conceptos así genéricos, cómo podríamos identificar una estrategia de Inbound Marketing, que es aquella que nos genera curiosidad, versus una estrategia de Outbound Marketing, aquella que, ay, ahí está, pero ocurrió, no me gusta, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podríamos identificar? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿me ayuda? ¿Quién me ayuda con la estrategia de Outbound o Inbound Marketing? Podrían ser los anuchos de comida, como del pollo campero, que... ¿Eso sería Inbound o Out? Inbound, porque como que uno está, digamos, hace poco pusieron la oferta de cuatro hamburguesas, más veinte camperitos, le vamos a hacer publicidad, más tres acompañamientos por 19.95, creo que. Es una... Es algo que ya lo vi una vez, y dije, ah, qué bien, llamó la atención, fui a curiosear y todo. Y como que ahora se me aparece hasta en la sopa, porque me meto a algo, ahí está otra vez, y ahí está otra vez, y ahí está otra vez como quien dice, quiere que... Comprame, comprame, yo sé que quieres, pero ok, no me has comprado. Y el Outbound Marketing sería como, digamos, a veces en las páginas aparecen cosas sobre cursos que... O lo del Bitcoin, que últimamente están mandando para unirse al grupo de trading y cosas así. Y, o sea, sí es... Sí es algo llamativo, pero no es como que dijera, ay, sí, ya... Me levanto. Ajá, ya voy, me voy a meter y todo. Yo siento que sería como, por decirlo así. Muy bien. Precisamente cuando hablamos de Inbound Marketing o Outbound Marketing, vamos a hacer énfasis a esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen, joven? ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué vemos en esta imagen? La publicidad siguiendo y la otra trayendo, así bien llamativa, bien sensualona. Bien coqueta, ¿verdad? Una, es el marketing tradicional. ¿Qué es lo que nos dice, qué hace este tipo de marketing? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos dice el concepto? Perseguir a los clientes. ¿Persigue al cliente? ¿Y qué nos dice del Inbound Marketing? Que nos atrae. Que nos atrae, ¿verdad? Pero, ¿qué querrá decir el marketing tradicional versus el Inbound Marketing? Lo estoy poniendo ahorita así con un sencillo ejemplo, para que cuando ya hablemos directamente o hagamos énfasis en este tema, no se nos haga tan difícil comprenderlo. O tan, que no sea difícil, ahí lo vamos a ver. Cuando hablamos de marketing tradicional, nos damos cuenta que, lo voy a poner así, dígame una publicidad que haya visto en la calle, que no sea de campero, por ejemplo. Una pancarta, un pasacalle, una valla publicitaria, un movie. Dígame algo que haya visto en la última semana. Vamos a elegir. A Gabriela Tatiana. Dígame una publicidad que haya visto. ¿Una publicidad que haya visto, Gabriela Tatiana? Ay, perdón, se le trabó el audio y entonces no terminé de escuchar que Gabriela. Ok, Gabriela Tatiana. Una publicidad que usted haya visto en la calle, X publicidad, de un producto o una marca en particular. Mencióneme uno. Que no sea campero. Estoy pensando porque no recuerdo. Vaya, vamos a hacer una dinámica. Pida, le voy a dar un comodín, Gabriela Tatiana. Pida auxilio de una de sus compañeras o compañeros. Qué chivo se puso esto, a ver. Un comodín. Está silenciada. De Margarita. Vaya Margarita. Así va. Ya sentí. Que viene para otro lado. Nada más un señor. El señor dice. Haciéndose la de los panes estaba. Es que ese es un error clásico. Normalmente siempre se busca al que está distraído, no al que está como quien dice yo, yo, yo. No me hubiera apuntado ni me hubiera, no me hubiera hecho caso. Mire, Buendita, le digo mis estrategias que utilizaba en la universidad cuando no sabía algo. Yo me le quedaba viendo el chape de verá, tico así como. Yo quiero contestarle, pero. Este otro. Así. Para que no le diga a usted. No, es que no me preguntara a mí. Una publicidad que avisa en la calle. No sé, le pudiera decir esto de autorrepuestos. Ok, autorrepuestos. Cuéntenos qué vio en esa publicación. Me imagino que fue una pancarta, una valla publicitaria. Ajá, así como por aquí por donde vivo hay varios, donde hay bastante lugar de eso. El lado de zona de talleres. Exactamente qué dice. Exactamente qué decía. No, pero por lo general siempre tiene su banner, lo que sea, pero dice siempre por lo general servicio mecánico de alineado, de preparación de llantes. Dicen unos, otros creo que dicen también cambios de aceite. No lo que me acuerdo. Porque no me acuerdo exactamente qué dice, la verdad. Pero, o sea, si uno lo ve y así va, pero no es que se me quiera. Exactamente qué dice. Muy bien. No se preocupen. Ahora, vamos a ver quién la va a auxiliar, Margarita. ¿Quién la va a auxiliar? Porque voy a hacer otra pregunta. Susana también se está haciendo inedicta. Ay, a Susana. padre, bendito. Susana. ¿Dónde está Susana? Ok, Susana, ya imaginamos esta pancarta, imaginamos esta valla publicitaria. ¿Será que le podemos, o la publicación, o esa pancarta, o esa valla publicitaria, nos puede responder todas las dudas que tenemos? ¿Nos podría responder las dudas? ¿Nos podría contestar? Disculpe, si me contesto, si me tardo en contestar, es que estoy viendo, es que estoy viendo, eh, lo que dice, pero es que está atrasado, no sé, está bien raro. Ah, ok. Ok. La pregunta sería. Estoy viendo que está hablando, pero no escucho hasta después. Ok. Pero voy a confirmar, si ya se renderizó el video. Probablemente eso, o sea, se supone que ya, ya se terminó de cargar el video anterior, ya no deberíamos de tener problemas. Quizás, quizás, ella tiene algo mal a la señal, porque yo por ratos no veo algo cortado a ella, la pantalla, no sé. Porque yo la escucho bien. Ah, ok. Vaya, la pregunta entonces en este caso sería, del ejemplo que nos puso Margarita. Es la señal de Chalate. Qué raro, Chalate, con su señal. Ok. La pregunta sería, ¿esa valla nos puede dar respuesta? A las dudas que tengamos. No. No nos creemos. ¿Qué crees que no nos creemos? Tienen que ganar un 10% de información de lo que buscamos, de verdad. Ok. Justo eso es que hablamos del marketing tradicional y lo que es el outbound marketing. perdón. El marketing tradicional, nosotros vemos una publicación, vemos un anuncio en la televisión, vemos o escuchamos un spot publicitario en la radio, pero no tenemos una retroalimentación. y está ahí insistente el spot, está insistente el comercial, está insistente este mupi, este pasacalle, esta valla, pero no nos da mayor respuesta. solo nos da una general de lo que nosotros tenemos. Por ahí nos decía Margarita, por la zona donde vivo hay muchos talleres, hay muchas ventas de repuesto, pero va a encontrar una diversidad de pancartas o vallas publicitarias, pero ninguna de esas le va a dar una respuesta concreta. Esa es la diferencia entre el marketing tradicional y el inbound marketing, o el outbound marketing versus el inbound marketing. El outbound marketing no nos hace una retroalimentación, sino que simplemente vemos la imagen, de pronto un número de WhatsApp, de pronto un sitio o una dirección, o nos dice pregunte aquí, o qué sé yo. En cambio, el inbound marketing nos genera interés, nos genera curiosidad, nos genera querer comprar, querer saber más allá. ¿Se recuerdan que veíamos el video de Rosalía? ¿Se recuerdan que vimos ese video? ¿Qué pasó con ese video? No decía absolutamente nada, pero se entendía bastantes cosas, de lo que quería transmitir ella. Sí, decir nada. Así, verdad. Estaba con su vaso, meneando o moviendo el dedo en el vaso con la Coca-Cola, con el montón de hielo, y después se lo pusieron en la boca. ¡Bien! Sí, verdad. Pero justo eso es la diferencia entre el marketing tradicional o el inbound marketing. Cuando hablamos de Auba... La otra cosa es que daba curiosidad es saber de qué país era, porque esa lata de Coca-Cola, primera vez que la había visto, así que hay que ver qué tipo de Coca era, si es de fruta, o de Cereza. Habría que ver, perdón. Esta lata ya tiene bastante rato y tiene el mercado. Claro, disponible para algunas regiones o países. Cuando hablamos del outbound marketing, estamos hablando de un marketing que no tiene retroalimentación, de un marketing que es unidireccional. Cuando nosotros estamos en la clase, y me gusta poner este tipo de ejemplo porque es bastante práctico, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con que solamente el facilitador está hablando. Y a veces nos quedamos con dudas, o a veces nos quedamos con pena de querer preguntar. Lo mismo nos sucede con el marketing. Vemos que nos están dando una cantidad de información, poca o mucha, va a depender, pero cuando de repente nos quedamos con una duda, ¿y quién nos suelga esa duda? Ah, tenemos que llamar, investigar, y perdimos el interés. En cambio, cuando estamos hablando del inbound marketing, por ejemplo, decíamos, ah, la lata de Coca-Cola no decía nada el anuncio, no decía nada ese storytelling, pero nos dijo mucho al final, porque nos generó curiosidad, nos atrajo, nos hizo querer conocer, nos hizo querer preguntar, y esa es la diferencia que hay entre uno y el otro, y la importancia de este es precisamente que nosotros como usuarios, pues tengamos ese interés con el producto que nos están ofreciendo o el producto que nos están brindando. Por eso era importante que en algún momento nosotros tuviéramos claridad de qué significaba o qué representaba el inbound marketing y el outbound marketing. Entonces, ¿por qué les hago mención de ambos? Porque si bien es cierto, la jornada de este día es hablarles del outbound marketing, pero el outbound marketing y el inbound marketing están alineados, es decir que no podemos dejar a uno del otro. ¿Por qué? Porque de pronto usted va a plantear una estrategia de inbound marketing, pero también se va a necesitar apoyar de una estrategia de outbound marketing. ¿Por qué de la tos? ¿O por qué es necesario? Ahí va a depender qué es lo que usted quiere lograr con la estrategia que se está tratando de posicionar. Ejemplo de ello, muchas veces nosotros queremos posicionar un producto o un servicio en particular. ¿Pero qué es lo que pasa cuando creamos una estrategia y no generamos el interés, no generamos esa atracción, no generamos que el cliente tenga la curiosidad de conocer? Ejemplo de ello podría ser, ¿Quién quisiera participar con su emprendimiento? Para identificar si estamos haciendo in o outbound marketing. ¿Quién quisiera? ¿No hace la manita? ¿O con un probable emprendimiento? Hola, hola, Ari. Hola, no sé si aplica. ¿Hola? Hubieron dos personas que hablaron al mismo tiempo. Ah, Ari. ¿Qué? No sé si está bien. ¿Alguien puede hablar, no? Hola. ¿Alguien puede hablar? No escuché la pregunta. O sea, se escuchó trabado. Ok. Voy a responder la pregunta que tengo acá en el chat. Dice, buenas noches. Nos pregunta Zenaida. La voy a anotar porque no le he puesto. ¿Quién que es Zenaida? Nos pregunta Zenaida. Un anuncio en la radio cuenta como marketing. Sí, ese es marketing tradicional. En el caso del marketing tradicional o el outbound marketing, la diferencia que tiene del uno del otro es que no tenemos una contestación. Es decir, que no hay una comunicación unidireccional, sino que es una comunicación unidireccional, no bidireccional. Es decir, que yo solo escucho, 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 pero ¿a quién le pregunto? Tengo que llamar y era lo que decíamos, pierdo el interés en lo que me están ofreciendo. Es por eso un anuncio de una radio y es marketing, pero es inbound marketing. Perdón, outbound marketing. Es que todo el día pasado diciendo inbound, inbound. Ok, eso es lo que debemos de tener en consideración y era por eso que en algún momento nosotros tenemos que hacer el análisis. Si estamos creando contenido, ya sea outbound marketing, porque de pronto tenemos la oportunidad de posicionarnos en redes sociales, de pronto tenemos la oportunidad de poder darnos a conocer por otros medios, pero eso va a depender del presupuesto que nosotros tengamos. Ahora bien, como nosotros estamos hablando de marketing digital y la pregunta que para muchos puede surgir es si tanto el inbound marketing y el outbound marketing están fuera o están separados, la respuesta sería que no. No pueden estar separados porque de alguna manera podemos hacer uso de estas dos estrategias. ¿Cómo podemos hacer uso de una estrategia inbound marketing? De pronto, en el caso, no sé si ya vino Susana, ya está por acá Susana, por ejemplo, ella decía, ayer nos comentaba de la pizzería. De pronto, tenga su estrategia en redes sociales, pero otra estrategia que pueda aplicar podría ser una estrategia outbound marketing en la cual podamos pensar que puede dar algún player, alguna o un volante informativo, etcétera. Claro, el volante no me va a dar la respuesta, pero lo que sí nos va a dar es la oportunidad de poder generar o dar a conocer dónde están las redes y de esa manera tener un contacto más directo. En pocas palabras, en el outbound marketing no hay un contacto directo con el cliente o el usuario y en cambio en el outbound marketing sí, porque en el outbound marketing usted, por ejemplo, está en redes sociales, ¿qué pasa en redes sociales? Por ejemplo, alguien nos escribe, le contestamos. Claro, no vayamos a dejar que pasen dos, tres, cuatro días y no vengan a contestar. Yo siempre les cuento una anécdota de hace un par de meses, ahora como unos seis, siete meses, estaba cotizando un lugar, un hotel de playa para un evento con un grupo de personas. Y quizás como unos ocho meses ya pregunté que me dieran información, mandé todo lo que yo necesitaba, alojamiento, alimentación y todo, y me mandaron una cotización porque estaba interesada en hacer el evento. Les cuento, me respondieron, me respondieron en diciembre. Cuatro meses después, cuatro meses después, me contestaron y yo tipo, ya no, ya no, porque incluso llamé al número de teléfono y solo me dijeron, ya le vamos a devolver la llamada y todavía estoy esperando que me devuelvan la llamada. Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto que estemos en las redes sociales, no quiere decir que estemos haciendo inbound marketing. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, porque la compañera nos ha estado retroalimentando de cómo ha sido su proceso, yo leo la pregunta a Margarita. Y para todos también la voy a mencionar. Los que tenemos ya negocio o emprendimiento, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos de comunicación con nuestros clientes? Es decir, ¿cómo yo le doy o cómo respondo a las necesidades que tiene este cliente? ¿Lo hago a través de un marketing tradicional porque pasan meses o semanas para darle una respuesta? ¿O lo hago a través de una estrategia de inbound marketing que es más atractiva? ¿En la cual no hago que pierda el interés que ya tiene el cliente en mis productos o servicios? ¿Cómo hacemos? Los escucho y las escucho. No sé si alguien más va a hablar o si puede hablar. A ver, dice primero, después lo leo. Vaya, lo poco de negocio que me salga. Vaya. ¿Sabes qué me está diciendo? Yo he visto en Facebook, me ha pasado así, porque lo que usted dice me ha pasado. Por ejemplo, yo una vez estaba queriendo cotizar una cosa de bebé en una página. Bueno, yo ahí compré, por cierto, la cuna de mi bebé. Pero cuando yo en ese entonces compré la cuna, estamos hablando de hace dos años, yo hablé y todo. No me preguntaba, o sea, normal, no me contestaron, normal. Pero de ahí ya no volví a comprar nada. Sabía que andaba buscando una silla para desbar el carro. Y mire, pasaban como cuatro días y no me contestaba nadie. Ni en el WhatsApp, ni en el Messenger. Y yo iba a preguntar, y seguían publicando en el Facebook, y seguían poniendo fotos. Ah, traían hasta el centro de mercadería. Y a mí nadie me contestaba. ¿Y por qué no vendemos? Y mire, y hasta ahí dice, ¿sabes qué tal me va? Eso me ha pasado, una experiencia. Y también por experiencia, porque esto no es bueno. Y otra, porque yo soy bien así, por lo general. Yo siempre tengo mi teléfono en la mano. Y si yo me dedico a hacer una cosa, siempre estoy pendiente que me van a escribir. Yo sé, así. Y esa es una. Y otra que me he fijado, que en las páginas de Facebook siempre le dicen a uno, fulano, contesta en una hora, contesta en un día, contesta en tanto tiempo. O sea, Facebook le ayuda a calificar para que la gente, cuando no entra a la página y dice, contesta rápido, contesta tanto, cada tanto tiempo. A los cuatro meses le contesta. Cuando es así, dice, ausente, dice, en Messenger ya no dice, ni siquiera al tanto tiempo contesta. Entonces, por ejemplo, yo en mi página esta que hemos hecho, dice, contesta en un minuto. Porque yo hace inmediatamente, al minuto que me han escrito, le contesto. O sea, dice hace un momento y yo, sí, le acabo de dar un mensaje. Es que no cualquiera tiene capacidad para estar respondiendo mensajes, porque a mí me cuesta. Sí, fíjense que a saber si será eso o qué, porque pienso que a mi esposo me hubiera estado preguntando. Es de lo mismo que yo estaba explicando. Y un día estaba aquí y me dice, ¿y qué te pasa? Ay, no, es que tanto me ha estado contestando, no aguanto. Y solo me ha sido poca, digamos, mire, yo, sin mentirle, he hecho la cuenta en WhatsApp. Me han escrito 80 personas y a 80 personas les he contestado y les he dicho, sí, mire, se trata de eso, de eso, de eso, de lo otro, sin alguna duda. Y hasta a mí no me siento yo, ah, sí, mire, no voy a estar contestando. O sea, yo no me siento así, porque quizás se me da mal. Ya es parte de usted, ya es parte de usted. Y pasa lo que dice Susana, porque a él ejemplo le pasó, ay, no, me siento contestando. Y no había sido ni mucho. Así le dije, contestamos, amores. Ay, sí, por eso. Sí, pues ahí en eso, quizás, como dice Susana, es de todo, no es que no se pueda porque uno aprende, porque uno siempre aprende y se tiene la necesidad, pero hay personas que quizás tienen más cansancio en hacer eso, o no sé. Pero en mi caso, basándole, ya volviendo al punto, en mi experiencia, sí he tratado eso, de que sea lo más rápido posible, porque yo soy una que a mí me gusta que me contestan rápido. Esa es una, por eso lo hago una. Y por dos, porque he visto que en Facebook ahí le dice, ah, contesta tanto tiempo. No es decir, ay, contesta cada día, ¿no? No, entonces siempre trato de contestar ligero. Lo más que me tardaba en contestarle es una hora, porque a veces no he tenido el celular en la mano, lo he tenido cargando cuando cada mensaje, ¿verdad? Pero por lo general, aunque yo esté haciendo algo, por ejemplo, estoy cocinando, tengo el celular en la mesa, el celular suena, le tengo un buen sonido, suena, y veo, ah, obvio que no me voy a quemar la comida. Pero hago el tiempo de que veo que cayó algo y voy, ah, sí, sí, de hecho yo tengo ya mis mensajes como de copiar y pegar. Ah, sí, buenas tardes, con mucho gusto, el servicio consta de esto. Y así me preguntan algo más que no tengo estructurado, pues lo escribo. Pero igual, escribo ligero, entonces no siento yo que me cueste. Y respecto a lo de, lo de como la propaganda, digamos, el marketing. Pausa, 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 pausa. ¿Restiremos? Ok, debe ser un pequeño... Procesemos. Así va, procesemos propaganda, el concepto de propaganda. Como comunicadora estoy en la total responsabilidad de hacer la propaganda se le hace con fines políticos. Lo demás es publicación, publicidad, perdón, pero el concepto de propaganda es con fines políticos. Entonces, sí, con fines políticos y se le puede hacer propaganda a una persona, a una persona. Pero los conceptos perdidos o los conceptos que nosotros tenemos que manejar son publicidad, no propaganda. Así que, no propaganda, tiene que ser publicidad. Ay, sí, Margarita, terminemos de practicar. Perdón, ya, siempre me pasa de una raya a la otra. Es que... No se preocupe. Tengo muchos temas ahí en la cabeza. Y, bueno, siguiendo con la publicidad, pues, como le... A ver, le mandé la página porque viva, no sé si vio, cómo sintió usted si la vio. Pero en lo personal yo siento ahí, mi percepción es que sí lo he hecho así. Tratando de que siempre haya una respuesta, porque yo sentí que si yo ponía... Porque he puesto bastante información, pero yo sentía que si ponía así exageradamente todo lo que les digo, o sea, toda la explicación, la gente, aunque le interesara, no iba a preguntar, no se iba a ver lo que yo quería, que era recibir mensajes de las personas preguntándome, por ejemplo, cuánto cuesta, qué conlleva, digamos así. Y realmente se me ha dado, como le digo, tengo ahorita en WhatsApp, échale cuenta, tengo 80 personas que me han escrito y yo les he contestado, les he enviado las informaciones de nuevo, si no entienden, no vuelven a preguntar, les vuelvo a explicar y así va. Y hay unas que solo dicen gracias, ¿verdad? Obviamente hay varios que se han escrito y también se da el escaso que a veces la gente me ha escrito, por ejemplo. Me he escrito bastante y hay unas que me han dejado con el visto. Y viene y le mandé un mensaje como a los dos días, y le pregunté, hola, buenos días, no le queríamos saber si sigue interesado, y si sigue interesada, déjame su nombre, feliz día. Sí, va, como nada más recordando, cosas así. Y mire que esos mensajes que mandé, hubo uno que, o sea, solo me había preguntado y ni me había dicho nada. Y después me mandó, cuando yo le mandé, le envié nuevamente, consultándole, ya me contestó, me dijo, sí, mire, me interesa, sí, mire, varios se anotaron, le mandaron sus datos, y hubo uno que me asombró porque, o sea, es decir, yo no le tenía fe, digamos, porque me había mandado un mensaje bien visto y nada, ¿verdad? De que gracias, da nada. Y mire ese señor, porque ese señor se inscribió al final con ese mensaje que yo le volví a mandar, o sea, que le volví a preguntar, ¿cómo le va? ¿y eso? ¿sí sigue interesado? Bueno, entonces siento que sí he logrado eso, que se dé esa comunicación, porque puse la información, porque he puesto algo de información, pero no lo puse, o sea, tampoco dejé a la gente en la luna, pero traté de que siempre hubiera una respuesta de parte de la gente que sí le interesa, diciéndome, mire, quiero saber esto, es que lo otro, ¿verdad? Y explicarle, ya que me digan si tienen dudas, qué les parece. Entonces, en mi caso, creo yo que, como le digo, creería que sí lo he aplicado. Eso que está explicando, no sé, si me he equivocado o algo, si cree que está bien. Ok, le voy a adelantar un poquito con relación a lo que nos hacía énfasis Margarita, y si bien es cierto, sí he visto las publicaciones que ha hecho, lo que le recomendaría Margarita, que quita cargada la publicación, en la página, en el player que ha hecho, es recomendarle que no deje de hacerlo, pero que lo busquemos hacerlo de una diferente manera. ¿Cómo lo podría hacer? Usted podría buscar en alguna de las aplicaciones como Canva, Genialy, entre otros, donde podemos generar una infografía. Bueno, esta infografía es una pieza publicitaria en la cual ponemos muchos elementos. ¿Por qué es más recomendable una infografía? No es lo mismo leer un texto, yo digo un texto plano, que leer un texto con imágenes de referencia. No es que va a poner una cantidad cargada de imágenes, pero sí una infografía creo que sería más recomendable. Ahorita, como primeros pasos que ustedes han dado, está súper genial. Sin embargo, quizás ya pensando en una estrategia de marketing digital como tal, tendríamos que reorientar cómo lo voy a hacer. Recordemos que debemos aplicar las palabras claves, debemos de aplicar esos hashtags, incorporarlos en su momento, como ensayo, como primera vez, porque entiendo que es la primera vez que ustedes hacen eso. Estamos genial para hacer las primeras ocasiones. Perdón que la interrumpa, de hecho, sí lo hice en Canva, pero eso que usted me está diciendo no lo sabía y lo voy a ir a buscar. Esto es una infografía, pero sí lo hice en Canva. En general, casi siempre he hecho cosas, imágenes así, porque antes vendía, o sea, vende todavía cosas, vende, antes vendía a un amor que crecía amor y flame, hacía cosas para la líder que tenía, porque era muy sin nivel, y ella me decía, mira, yo quiero editar en la foto, que no sé qué, y entonces me ponía a buscar aplicaciones para editarle las fotos. Y el, ¿cómo sería? El esposo de ella, una vez quería que mirar, le dijo ella, mira, ella me hace las fotos, así está. Y vino él y le dijo, mira, que me haga un, como una invitación era para un evento médico, y se la hice, va igual. Entonces, por lo general, quizás por eso lo hice así, porque yo siempre he hecho como las imágenes, pero eso que usted me dice, no, no lo conocía, o sea, nunca lo había visto a fondo, sino que solo yo había hecho cosas así, digamos, de algo creado de imagen, pero no sé cómo usted me explica. Ok, las infografías, lo que hacen es ayudarnos a poder entender de una mejor manera la información que estamos intentando procesar. Le voy a buscar una infografía que tengo por ahí que nos puede, para hacer la referencia de la diferencia que se tiene entre una y la otra, y el por qué es importante. La verdad, sí llaman bastante la atención, porque yo ya me leí todo lo que es el CTR que puso en la página. Ah, ahí les puse una infografía, es cierto. Vaya, esa es una infografía, la cual nos permite resumir un tema en particular, y eso nos ayuda a poder, vaya, por ejemplo, me voy a poner este ahorita. Esa es una infografía. Si se fijan, esto está relacionado a las medidas que se pueden utilizar en los diferentes perfiles de las redes, perdón, en las diferentes aplicaciones o las diferentes redes sociales. Por ejemplo, encontramos qué tipo de foto de portadas, cuántos píxeles por cuántos píxeles, ya sea para portada, ya sea para el video, perdón, para la foto de perfil, y nos da muchísima información en la cual, si ustedes se dan cuenta, hay mucho, si nos fuéramos a leer un texto como tal, ya estuviéramos así como, es agotador, no la entendí. Las infografías lo que nos permiten es precisamente poder brindar una información mediante un esquema más visual. Por eso es importante que cuando nosotros estamos creando una estrategia para una campaña en particular o para, en este caso, que estaríamos aplicando una estrategia de income marketing, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, lo voy a hacer a través de una infografía, lo voy a hacer a través de un video. ¿Por qué les recomendaba, en este caso, Margarita, una infografía? A lo mejor hubiera podido hacer un video, por ejemplo, tenemos esta de, bueno, esto es un, es un, es un, ay, es un, ay, se me olvidó cómo se llama. Ay, se me olvidó. Pero no un video como el de la Rosalía. Vale, acá tenemos otra infografía donde nos dice pasos para crear la marca personal. Acá hay una cantidad de elementos, desde la autenticidad, la responsabilidad, creatividad, entre otros elementos. Y esta infografía nos ayuda a tener información concreta. De pronto, la, la referencia que teníamos nos podría haber sido un poco más atractiva. Pero como le digo, para hacer las primeras ocasiones, no se preocupe, lo que, lo que sí es importante ir innovando e ir mejorando para que así ustedes en un determinado momento se les facilite. Y en este caso, cuando hablábamos de las estrategias de out e inbound marketing, que en este caso el tema que estamos tocando es inbound marketing, lo que nosotros buscamos es que lo que nosotros le vamos a presentar a nuestros usuarios o a nuestros públicos objetivos sean atractivos, les genere curiosidad, les genere ese deseo de querer comprar o consumir nuestros productos o servicios. Y por eso decíamos, en el marketing tradicional, yo solamente veo una imagen de referencia, veo una publicación que no me dice más nada o veo una publicación donde dice todo, pero yo siempre voy a tener dudas como usuario y si no me responden, ok, entonces, por eso decíamos que las estrategias están alineadas, pero ahí va a depender de lo que nosotros queremos hacer. si bien es cierto el concepto de marketing o de inbound marketing nos hace referencia a que nosotros la comunicación es unidireccional, aunque estuviéramos en redes sociales, aunque estuviéramos en una plataforma, pero si nosotros no contestamos, estamos haciendo que el cliente al final pierda el interés y lo que menos queremos es que el cliente no lo pierda, por ejemplo, de estrategia que ha aplicado Margarita, muy buena, para estarle recordando, bueno, en el caso que ya me imagino que ya se acercan los días de la ejecución de esto, pues, enviarle un mensajito de recordatorio, etcétera, de todo lo que va a aprender o que se yo, algunos consejos, ahí usted puede decir, y lo mismo va para las demás personas, para los demás, en el cual, si nosotros estamos planteando, por ejemplo, si fuera el caso de Susana, si Susana, con la casa de la pizzería, solo viéramos vaya publicitaria y no hubiera una comunicación o una pancarta o un, o un, ¿cómo me he dicho? o un relato al final y no hay una respuesta o un feedback al cliente, el marketing tradicional o de Inbound Marketing no le va a generar el interés y no vamos a lograr lo que es nuestro objetivo, posicionar o vender nuestros créditos o servicios. En cambio, la estrategia de Inbound Marketing si está orientada, por ejemplo, a generar interés, a generarle curiosidad, a generar, fuera el caso, ¿verdad? no sé si está la persona que me decía que vendía productos para bebés, generar una manera de que el cliente siempre mantenerlo expectante, mantenerlo siempre en constante pregunta, mantenerlo interesado en lo que nosotros le estamos ofreciendo y de esa manera nosotros estamos generando una estrategia de Inbound Marketing. Entonces, en el caso de la estrategia de Inbound Marketing, sencillo, es una estrategia que no es inclusiva, que no es tediosa para el cliente y llega a quienes tiene que llegar. Porque sabemos que en el marketing tradicional, si lo hacemos o en el Inbound Marketing, si hago una publicación le va a llegar a cualquier persona y probablemente no le llegue a mi mercado o a mis objetivos. En cambio, en el Inbound Marketing, como yo ya tengo definido a quién se lo quiero vender o por qué se lo quiero vender, va a llegar directamente al cliente que quiero captar o al lead que quiero captar. Entonces, si mi intención es, como decimos, ¿verdad? Vemos la imagen de referencia que es enamorar al cliente, persuadirlo, cuando yo planteo, por ejemplo, mi buyer persona, a mí se me va a ser más fácil definir mi estrategia de Inbound Marketing y de esa manera hacer llegar a mi cliente o a mi potencial cliente o a mi lead el producto o servicio que yo quería ofrecer. Entonces, por eso es importante que tengamos en consideración la parte de cómo voy a hacer para llegar a este cliente. Entonces, la diferencia entre uno y el otro. Ahora bien, le va a quedar de actividad y eso sí le voy a pedir que busquemos un video del que usted quiera, producto o servicio relacionado a Inbound Marketing y el otro a Outbound Marketing. Y ese lo vamos a tener listo para que me lo envíe el día de mañana los días al grupo de WhatsApp y después lo estamos revisando para que veamos las estrategias de Inbound y Outbound Marketing. Muy bien, jovencitas y jovencitos. Quisiera escuchar dos o tres participaciones del aprendizaje de esta jornada. Ah, perdón. María Margarita tiene levantada la mano. ¿Ya escuchamos, Margarita? Gabriela. Ay, perdón, Gabriela. Ay, Dios mío. Así quería saber si estaban despiertos todavía. Mi pregunta es, el video tiene que ser sobre un anuncio o algo así. Sobre un anuncio, un ejemplo de de un comercial de Inbound Marketing. Un ejemplo. probablemente usted encuentre algún video o algún comercial en TikTok que le, que a usted le parece si es Inbound o Outbound Marketing. ¿Sí? ¿Y si no tengo TikTok? Ah, pues váyase a YouTube. y si no tiene YouTube. YouTube. Eso por defecto lo tienen los teléfonos. Eso, los teléfonos y las páginas. Ajá. Pero hasta en Facebook hay hoy ahora videos. Así como que fuera TikTok. Ajá, esos son los Reels. Ajá, en los Reels. y si podemos encontrar, lo hacemos y lo mandamos al grupo de WhatsApp. Por favor. Bueno, escucho las participaciones. Hola. ¿Qué hemos aprendido este día? Hola. Hola. Escucho a Susana. Ok. Aprendí que el Inbound, bueno, yo solo tenía una pequeña idea de lo que le dije que había, me acordaba que había explicado a usted, pero ya me quedó más claro que, o sea, en el Inbound Marketing hay interacción entre el que ofrece y el que compra. Y en el Marketing tradicional los clientes como que no tienen voz, se podría decir así. Solo están escuchando y recibiendo la información, pero si tienen alguna duda o algo no pueden salir de esa duda. Así que es bastante importante el Inbound. Así es. En el Outbound Marketing está más orientado a vender, 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 vender. Y vender, vender, vender. Sí, y justamente de la pizzería que estábamos hablando que hay aquí cerca, hace poquito se vinieron a dejar un volante y eso sentía extraño porque ya casi nadie iba dejando volantes que él acababa de abrir y bueno, y me doy cuenta que uno solo dobla los papeles y los guarda y ahí no, no lo guarda a ver. Es correcto, o sea, no hay una como, o sea, si usted no tiene hambre en este momento, un papel de una pizzería no le va a llamar la atención porque muchas veces así, ¿verdad? tengo ganas de comer un no sé qué y digo, vengo y busco pizza, busco pollo, busco hamburguesas y ya me empiezan a salir las diversas opciones. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. en el caso del inbound marketing lo que nos hace es un llamado a la reflexión de entender al cliente, de saber comprender al cliente, de saber escucharlo, de poderle dar una retroalimentación. Esta es la diferencia entre el out que es vender, 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 y vender, y vender, y vender, y en el inbound marketing está más ok, ¿qué necesitas? ¿qué te puedo ofrecer? ¿cómo te puedo ayudar? ¿se recuerdan que hablábamos de la estrategia del out inbound marketing donde decíamos ¿qué le voy a resolver al cliente? Ah, entonces, esto, si se fijan, ya viene la alineación del por qué hacer una estrategia ahora, ahorita a alguien o al out o a un marketing, porque ya esta está posicionada bajo un cierto esquema. Así que, muy bien, una participación más, por favorcito, una participación más de lo aprendido, Gabriela Tatiana, gracias por su participación, cuéntenos. A levantar la mano, Iba. Ah, sí, yo leí la mente, Gabriela. ¿Qué hemos aprendido? Pues, lo que yo puedo decir que también me parece interesante es, ¿se le apagó el audio? Es que, en el Involve Marketing, ya tenemos en cuenta la segmentación, y eso nos ayudó. Mientras que, en el Outbound Marketing, ¿cómo lo decimos? Ah, perdón, 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 Outbound Marketing, pues, se da por los medios tradicionales, y es lo que hablábamos al principio, que es una comunicación masiva, entonces, no se tiene como el público objetivo, sino a todo tipo de público, mientras que en el Involve, estamos atrayendo justamente a los que nos interesan. Así es, y un detalle importante, y es que en las estrategias de Outbound Marketing, el presupuesto es mucho más alto, porque como estamos, así va, estamos haciendo un solo barrido de clientes, no estamos llegando al específico, en cambio, el Involve Marketing es más económico, porque como llevo cabal al cliente que necesito, es decir, que si voy a invertir 10 dólares en publicidad en Instagram o en Facebook, sé que esos 10 dólares van a ser optimizados, y van a llegar justo al cliente que quiero llegar, no a otro cliente, por eso, si ustedes se dan cuenta, y que si vamos a subir cerrando, porque no me emociono, y después se me van a dormir, se me duermen en la clase. Este, si ustedes se dan cuenta, cuando de repente nos metemos a una de las redes, la publicidad que le aparece a Susana no es la misma que le aparece a Eduardo, no es la misma que le aparece a Melvin, ¿por qué? Porque en el caso de las señoritas o las señoras, nos aparece una publicidad muy diferente a la que le puede aparecer, por ejemplo, a Abigail, una publicidad diferente a la que le puede aparecer a Wendy, por ejemplo, a mí no me aparecen cosas de bebés, porque no tengo hijos, ah, ok, porque no soy un segmento que le interese a este, a los que ven ese tipo de productos, pero tampoco me aparecen productos para hombres, porque no es mi, no son mis comportamientos en las diversas plataformas de buscar productos. Ay, no le busca nada al novio. Entonces, ese es el detalle que no hay, va a estar orientado a lo que nosotros, o a nuestros comportamientos, o a nuestro punto. ¿Melvin tiene la palabra? ¿Melvin? Lo que está hablando, bueno, en su mayoría nos aparece publicidad acorde a lo que nos gusta, es decir, si nosotros nos gusta, digamos, entonces, o lo que buscamos en las redes sociales, el buscador, o ya sea en WhatsApp, automáticamente aparece la publicidad de lo que estamos escribiendo con amigos, ya sea que necesitamos ir a comer pizza, entonces decimos, necesitamos ir a comer pizza, entonces el algoritmo rápidamente detecta y después nos aparece lo que sería la publicidad. Es seguido, depende de lo que nos gusta, ellos tienen bastante segmentado lo que nos gusta a nosotros, por eso nos piden información. Es por eso que nos parece. Es correcto, entonces, ahí sí ya nos llega una estrategia de Inbound Marketing en la que nos genera curiosidad, interés, y a nosotros, ay, no sé, poco estuve hablando de tal cosa, se me ocurrió pensar, comprar algo, y eso ya nos lleva a poder indagar o ir más ayer, entonces por eso el Outbound Marketing es más caro que el Inbound Marketing. Así que, les dejo la tarea que busquemos un video que lo relacionemos con Inbound Marketing y otro que lo relacionemos con Outbound Marketing. Así que, jóvenes, nuevamente, desearles una feliz, bonita noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. ¡Feliz noche! Buenas noches. Buenas noches. Felicidades para todos. Gracias. Chao. ¡Gracias!